Mesterlaga será el buraco grande y junto más lejos posible, porque la tránsito de la camina de mitología, que asegura de un peligro para el que se usa de caja. Habitantes que vivan en la altura de la camina de mitología y también se usa de caja, te sugerir el contratista que hubo un buraco basta junto, para buscar manera para hacer el saque más lejos posible. Ahora mira que hubo el buraco para llegar a la pipa, cuando pasa a la bautilera, si cambian en el saque, pero el lago de la saque no habría, te cuide de agua, la cena que camina el buraco aquí cerca de caja, no te luzan de caja que te ilumina e aria, aunque que no se ponen barri y parte y te basta su cu, y consecuencias que algo por pasa. Si no hay una pieza para cambiar y of drecha tubo no por el lago de la buraco para habría, si no se resa que tiene un momento que queda clá. La sugerir el contratista, pero si ponen el buraco en la masca de plaza de hierro grande, os hacer poner arriba el buraco para evitar que ocurra cualquier accidente.